El cantante surcoreano de K-pop Jeon Jung-kuk, quien es conocido como el Golden Magnae se encuentra promocionando su sencillo solista Seven en los Estados Unidos, por lo que desde hace unos días viajó a Nueva York para cumplir con su agenda con presentaciones, entrevistas y hasta conciertos. Sin embargo, no todo ha sido agotador en su viaje, pues recientemente fue captado con su compañero y amigo Jimin, quien no dudó en mostrarle su amor y apoyo invitándolo a salir, ya que ambos tuvieron una cita y algunos seguidores tuvieron la oportunidad de verlos paseando. ¿Cómo demostró Jimin su amor por Jung-kuk? Ah, a través de redes sociales se viralizaron algunas fotos donde Jimin y Jung-kuk aparecen caminando en las calles de Ni, pues los fans de la boy band, quienes son conocidos como ARMY, aseguran que el intérprete de Light Crazy viajó a dicha ciudad solamente para poder encontrarse con su amigo y demostrarle su apoyo. Por otro lado, hay quienes mencionan que podrían estar trabajando en una colaboración para el disco solista del Magnae, ya que ambos son muy cercanos y sus estilos musicales son muy parecidos, además, han estado saliendo desde hace algunos meses. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado hasta el momento. ¿Qué? ¿Himin participará en la nueva música de Jung-kuk? No estoy soportando, señaló una ARMY en Twitter. Jimin regresa a Corea y Jung-kuk sigue promocionando 7. Luego de que Jimin pudo encontrarse con su compañero Jung-kuk, el cantante de Set Me Free PT 2 pudo regresar a Corea del Sur y fue bien recibido por sus fans, quienes no dudaron en esperarlo hasta que llegó sano y salvo al aeropuerto Incheon, en Seúl. Mientras tanto, el más joven de BTS se quedó en Estados Unidos para seguir promocionando su trabajo como solista 7, el cual fue lanzado el pasado viernes 14 de julio y ha sido bien recibido por sus fans, quienes no han dejado de reproducir sus canciones en las plataformas.